Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más Amigos televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su segmento Farándula y Algo Más en este miércoles ya mitad de semana. Tenemos las notas más relevantes que acontecen a nivel nacional y a nivel mundial. Tenemos la primera, nos trae nuestra producción, que los integrantes de Tushen Films, productores de Enchufe TV, serie web ecuatoriana, presentaron el premio ganado al show del año y la cuarta entrega de los String Awards. Felicitaciones a esta productora ecuatoriana y que sigan cosechando muchos triunfos más. Veamos la noticia. Leonardo Robalino, gerente general de Tushen Films, sostuvo que los países de Latinoamérica apoyaron esta producción audiovisual ecuatoriana. Personajes de Ecuador, México, Perú, Colombia y otros países nos dieron su apoyo. Desde la nominación votaron por lo que hacemos y producto de ello es que logramos este premio, como el show del año, el más importante de esa noche, Indicom. Y por supuesto hay que seguir apoyando a nuestra industria local para que nuestros talentos tengan más oportunidades y puedan ofrecer buenos productos comunicacionales. Así que enviamos un saludo muy especial a todos quienes siguen esta serie. Pasamos a otra nota. El lúo puertorriqueño Calle 13 difundió hoy el video musical de Así de Grandes son las Ideas, una producción de animación en el String Motion que ya fue presentada en un festival de cortometrajes. Y ahora tenemos algo nuevo, Calle 13. El cantante de la agrupación René Pérez, residente, y el animador puertorriqueño José Enrique Rivera son los creadores de este video corto que tomó 70 días de filmación y 3 meses de edición, según un comunicado. El rapero Boricua, integrante de Calle 13, junto a Eduardo Cabra Martínez, conocido como visitante, quería escribir una canción diferente, algo extraña, con valores cinematográficos y concebida para una pieza visual. Y por fin surgió un personaje descrito como un viejo cirujano del tiempo, capaz de operar segundos para controlar su duración. Y como dice la canción, esto va suave, muy suave, ahora parece que aceleró un poco, así que mucha suerte a los chicos de Calle 13. Tengo otra noticia, la popular cinta de terror, I Now Watch, You Die Black Summer, en 1997. Sé lo que se hicieron el verano pasado en español. Contará con una nueva versión que llegará a las salas en el 2016, informó el blog especializado Dear Lines. La cinta recaudó 125 millones de dólares en todo el mundo. La nueva versión será escrita y producida por Mike Flanagan, conocido por su labor al frente del reciente éxito de terror, Oculus. Flanagan se le hará con Neal Moritz, productor de la cinta original, para adaptar de nuevo el libro homónimo en el que se basaba aquellas historias. Escrito por Lois Duncan en 1973. Y esto ha sido todo por hoy, nos encontramos mañana esperando que estas notas los hayas puesto al día. Un saludo para nuestra voz en off, la chica de los labios provocativos. Un saludo por ahí entonces que siempre está con farándula y algo más. Nos encontramos mañana aquí en tu canal favorito, Canal 2. Buenas noches. Muchas gracias amigos televidentes por haber sintonizado una vez más esta tercera emisión de este informativo TV Oro. Con esto damos por concluida esta emisión informativa. Los esperamos con más el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!